Muy buenas a todos chicos, soy ElCoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager. Vamos a seguir con nuestra pequeña aventurilla que ya sabemos que está bastante complicada y lo que me preocupa más sobre todo es que mi seguridad en el puesto está bastante en riesgo. Entonces esperemos que no ocurra nada, vamos a esperar que no ocurra nada, vamos a esperar que por lo menos no ocurra nada. Venga chicos, vamos a ver el correo, ya sabemos que no es nada interesante, actualización del estado del coche. 12 horas, van a tardar muy poquito, una pequeña entrevista. Dice, mira, estamos entrevistando al mecánico de Bouton tras la carrera y nos ha comentado que el fracaso se debe a tus decisiones con respecto a la fábrica. Son cosas del equipo que no incumben a nadie, no me gusta que mis mecánicos hablen cuando no deben. Ah, pues mira, 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 que bien, 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 bien. La verdad es que hemos decidido una actitud de decir, mira, que nadie se meta, ¿vale? Un maldito error, un maldito error. Que de verdad que me jode, tío. Me ha jodido porque posiblemente en ese error hubiese estado, no, de hecho seguro que hubiera estado el poder haber terminado bien la carrera, ¿sabes? A ver, este hombre pues se ha desilusionado muchísimo tras el fallo, entonces, a ver, ojo, otra cosa que tenemos que ver antes, es que se me ha olvidado antes en la anterior, tío, a ver. Vamos a ver cuántas carreras, 8, bueno, se supone que todos deberían de estar, 8 carreras, todos deberían de estar por encima de, para que esta temporada no hubiera problemas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todos estaban, todos por encima, por lo menos, eso fue mi intención, lo que pasa, ¿ves? Este, este no, pero este, es que en verdad, este, chalo ya, ¿no? Este que caiga ya, este no sirve para nada, este simplemente va a cumplir lo que tiene que cumplir, 8 carreras, 8 carreras, 2 carreras, este, nada, este tampoco me interesa a mí, hombre. Como, no, tampoco, es que ni como gato derecho, 8 carreras, vale, en 2 carreras vamos a tener que contratar gente, ¿vale? Este no me interesa, fuera, este, 6, 4, 8, bastante equilibrado, este no me gusta, 6, 7, 4, 9, 9, 7, 4, 10, 9, este es equilibrado en todo, tío. Y este más todavía. Este me gusta un puñado, tío, este lo vamos a contratar sin pensárnoslo, eh. Y es que este tampoco está mal. Ninguno de estos está mal, ¿vale? Pero vamos a dejar los espacios ahí. Vamos a continuar para que reparen el coche. Se ha reparado, sí. Vamos a ver, fiabilidad. A ver, en esta pieza tenemos que dedicarle también la fiabilidad. Muy importante. ¿Qué más podríamos añadir? Es que también quiero reparar esta pieza. A ver, vamos a empezar. A ver, faltan 31 días. En 31 días, es que fijaros que es que todavía tengo muchísimas piezas que mejorar, eh. Tanto fiabilidad como rendimiento. Hay muchísimas. Hay muchísimas. Bueno, todo esto se va a quedar antes de la carrera, se va a quedar todo fijado, ¿no? 8 días antes de la carrera, pues mira, ya vamos a tener los motores, solo vamos a tener todo al pro, ¿no? Podríamos meter más fiabilidad, más cosas de fiabilidad. A ver, tendríamos... Haría falta este subirlo, no. Este sí. Este que es el otro caja de cambios, que se supone que va a ser mejor inclusive que el anterior. No, no, sí, sí, sí. Entonces, esto lo podríamos meter aquí. A ver. Madre mía, tío, madre mía, que apurado. No, nos vamos a quedar así, yo creo. Nos vamos a quedar así. ¿Cómo es esta carrera? Aceleración y frenada. Y curva. Este pide de todo, tío. Y la carrera va a ser con lluvia. Esta va a ser nuestra peor carrera de todas, eh. Ya te lo digo yo. Lo único que nos puede salvar es la lluvia. A ver. No, vamos a hacer todo esto. Venga, vamos a diseñar también una nueva pieza, ya que también tenemos algo de dinero, se supone. Aceleración, ¿no? Venga. Aceleración más 20, correcto. Fiabilidad menos 10%, zona roja. Es que no me gusta. Es que no me gusta, tío. De verdad que no me gusta nada. Es que no me gusta nada, tío. Es que no, no. Esto es lo único que le veo más sensato y es que sigue siendo, pues eso, una caja de cambio de color verde. Es que es que creo que no es la que nosotros, a ver, instalación de piezas. Que no sé por qué me suena a mí. A ver, en la caja de cambio tenemos dos. Dos medianas. En motores sí hemos conseguido meter uno nuevo, uno bueno. A ver, 139, 129. Es que no hay mucha diferencia. Si nosotros queremos crear una nueva caja de cambio y la estaríamos metiendo esta y esta, 139. Es que es la que nosotros antes hemos creado. Es que se me olvida, tío. De un día para otro, tío, se me olvidan las cosas. Frenos. Sí, pero es que los frenos, es que de verdad que vaya, vaya porquería. Frenos. Eficiencia. Desaceleración. Desaceleración. Más 40, ¿no? Fiabilidad menos 20. A ver, se quedaría en 68, 108. Y después, si nosotros metemos aquí, por ejemplo. Eeeh. Vaya mierda, ¿no? Sería este, ¿no? Para tener unos frenos de lujo, ¿no? Pero es que... No me gusta. Eficiencia del gasto de los neumáticos mejorado. Que se quedaría en 108. 108. ¿Y cómo? ¿Cuáles son nuestros mejores frenos? Instalar las piezas. Nuestros frenos. 108. 108. Es que es lo mismo, tío. Lo mismo. Exactamente lo mismo. A ver, en suspensión. A ver, vamos a fijarnos. La suspensión, ¿qué es lo que tenemos nosotros? La suspensión verde. Bueno, ¿verde? No, la suspensión es que todavía ni la hemos probado. Ni la hemos probado la suspensión. Porque es lo que estamos ahora intentando poner, mejorar. 43, ¿no? 43. Vamos a ver si... Curvas normales. Y zona de riesgo. Todo lo que hay... Más fiabilidad. Menos zona roja. No, tío. Esto es una... Esto es una porquería, tío. Esto es una porquería. No podemos centrarnos en nada. Es que si nosotros... Velocidad máxima. Vamos a ver. Velocidad máxima. Es que... Pero esto estará bloqueado porque no podemos. A ver. Eh... 132. Podríamos meterle este. Pero ya te digo que no conseguimos nada más. Simplemente meterlo en genial. Pero que no conseguimos ningún tipo de beneficio. Que sería... Seguiríamos siendo 122. Lo que pasa es que... Que... Que no. Que... Nos vamos a tener que ir a la sede, ¿eh? Vamos a tener que construir... Edificios nuevos. Y al final vamos a tener que hacer la pista. Mira. Listo. Que no lo tenemos que jugar. Ya está. Que la vamos a hacer. Que cuánto tarda. Que es lo que a mí me interesa ahora. ¿Cuánto va a tardar? Es que no me he dado cuenta, tío. 24 semanas. Bueno, se supone que en 24 semanas... ¿Cuántas puertas hay? ¿Cuánto queda? 4 semanas. Hasta la próxima. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 15, 15 semanas. Sí, vamos a decir, para... Para lo que viene siendo para la siguiente temporada. Ya sí tenemos el nuevo motor. Va, que ya tenemos pista de prueba. Pero es que hasta ahora... No podemos hacer nada. Venga, nada. Pues listo. Al final no quería mejorar... No quería mejorar eso. Pero bueno, ya está. Es que si no... Es que nuestro coche no avanza en absoluto. Es que no podemos avanzar nada. A medida que me hago mayor me voy dando cuenta... Que la vida es demasiado corta para andarse con tonterías. Yo estoy aquí para ganar. Y para ello necesito todos los recursos disponibles. Si llega el piloto de moda al equipo y cree que se puede agenciar todos los beneficios... Que yo me he ganado, lo tendré que poner en su sitio, ¿vale? Acapara los recursos. Los compañeros no mejorarán demasiado rápido. Bueno, pues ya está. Continuamos. Lo aceptamos y continuamos. Acapara dos. Patrocinadores hemos perdido. Hemos perdido porque a lo mejor se han ido algunos, no. Continuamos. Uy, los ojeadores... Espérate un segundillo. Los ojeadores, ¿cómo van? Van bien, vale. Elegir una votación. A ver, supongo... Rechazar oferta. No vamos a gastar dinero. Ojeadores, dos, ¿no? A ver, en forma de ojeadores... Oh, no. Tanja. Tiene un resfriado, ¿no? Esto para dos semanas. Justo. Ángela. Contactar piloto. Dice que no está interesada, por lo cual no te marcamos como... Y Andrea. Contactar piloto. Dice que no está interesada. Perfecto. Pues no estás ahí en favoritos. Ojeadores. ¿Cómo vamos? 23 y 20. Por favor. Seguimos. Seguimos. Es que el coche, de verdad, que es que no consigo que crezca. Es que por mucho que yo quiera mejorar... Es que por mucho que yo quiera mejorar el coche, es que no va a mejorar. La caja de cambio es que tampoco mejoraría, porque esto es... Gana aceleración. Fiabilidad, zona roja. Y después ya todo esto es... Estando en el límite de... De lo legal. Cosa que no entiendo yo el por qué. Ahí está. Aceleración. ¿Qué sería esta? 164. Pero es que ya te digo, es que no quiero utilizar... Componentes ilegales. Al menos, si uno... Uno o dos... Es que no lo sé, nada. Yo qué sé, tío. Que no merece la pena. Que no, que no, que no, que no. Que no merece la pena, ya te lo digo yo. Fiabilidad. Vamos a ver, actualización. Sin presiones, ¿no? Dice... Informe de la próxima carrera. Nivel de degradación. Quería comentarte un poco el tema del chasis y eso. Y es que los neumáticos no se nos desgastan demasiado, no se nos desgastan demasiado. Pero si pudiéramos mejorar aún más este aspecto sería increíble. Una de las cosas más difíciles... No. Informe de los ojeadores. Dirigiste... Takatá. Muy bien. Amy Clouch. Contactar piloto. Dice que no está interesada, por lo cual nada. Venga, ojeadores. Vamos a buscar a la siguiente pieza joven. A Rian Piccolo. O y Piccolo. Venga, vamos a continuar. Y ya dentro de poco ya termina la fiabilidad... Si mal no me equivoco, ¿no? La fiabilidad del coche ya estará a punto de terminar. Un día antes... Vale. Próxima votación. Me preguntan... A ver, me preguntan si en la próxima votación... ¿Te interesaría votar a favor de este asunto? Coches de seguridad real y virtual. Seguro que a ti también te beneficiaría. A ver. Esto se supone que es de la próxima de la GMA, ¿no? Dicen coches de seguridad. El campeonato usará ambos tipos de coches de seguridad, tanto virtual como real. Se empleará tanto el límite de velocidad en carrera, determinado por el coche de seguridad virtual, como el agrupamiento tradicional provocado por el coche de seguridad físico. Vale. Tienes todo mi apoyo porque esa propuesta la apoyaré con un voto. Ya está. Punto. ¿Vale? Y a mí me das dinero. ¿Vale? Y yo creo que todo el mundo está contento. A ver. También quiero tener una cosa en mente. Vale. Calendario. Nos faltan... Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco carreras. Supuestamente estamos ganando... Estamos perdiendo... Un millón. Un millón, ¿no? Estamos perdiendo, entre comillas, ¿no? Entonces... Vamos bien, por ahora, ¿no? Que a pesar de haber mejorado la sede... Es lo que estábamos buscando. Viaje a Munich. Esto significará que ya han terminado. Estamos de brazos cruzados. Todo el mundo está de brazos cruzados. Muy bien. Vamos a poner lo siguiente. Frenos están al tope. Por lo menos, uno de ellos. Estos frenos... Estos frenos... Los vamos a mejorar también. Este motor... Es... Uno de los mejores. Por lo cual, también se van a mejorar. Esto no se va a tocar. Esto, si quieres, pues lo tocamos. Pero luego se puede quitar. Luego, esto se puede mejorar. Que esto hace falta mejorarlo. Y yo diría de mejorar tanto esto como esto. ¿Qué os parece? 22 días después de la carrera. Posiblemente para la siguiente carrera tengamos la fiabilidad del coche... Bastante alta. Bastante alta. Bueno, chicos. Venga, vamos. Tiene un resfriado. Venga. Nos vamos a ir a por este. Qué mal. Instalar las piezas del coche. Bien. Nos vamos otra vez desde el principio. Tenemos un motor... Unos frenos defectuosos, pero que están funcionando bien. Ahí está el segundo coche. Tenemos un motor que está funcionando bastante bien. Bueno, bastante bien. Ya sabéis que no significa eso. Y aquí, tracatrán, tracatrán. Los dos coches ya están prácticamente igualados también. Bien. Esto es lo que me interesa a mí. Ahora sí. Y este tú te vas a quedar por aquí. Y ya está. ¿Qué yo te digo? Como que me da un coraje. El no poder. Mira, yo creo que aquí... Nos la vamos a jugar un poco, ¿vale? Aceleración... No. Aceleración más dos. Aceleración más treinta y cinco. Zona roja menos diez por ciento. Y un nivel de riesgo. Lo vamos a hacer así, ¿eh? Nos la vamos a jugar. A gastarnos también el dinero. Tanto el dinero... Como para hacer esa pieza que... A lo mejor, quién sabe... A lo mejor llega para la siguiente o la siguiente carrera. Pero es que me hace falta. Me hace falta que el coche este vaya más... Venga. Continuamos. Mejorar. Aunque sea de cara a la temporada siguiente. Tener un coche base... Con esas características. Con esa mínima, ¿no? Yo qué sé. Que nos falta mucho coche, tío. Nos falta muchísimo. Yo pensaba que en esta temporada... Si nos íbamos a dedicar más en el coche... Pues íbamos a conseguir más cosas... Pero qué va, qué va, qué va. Ni de lejos, ¿eh? Ni de lejos. Ni de lejos nos acercamos, ¿eh? Ya estamos en la sexta. En la sexta carrera... No nos da tiempo. Esto va a ser de cara al año que viene. Tendremos nuestro circuito de prueba... En el que podremos mejorar un poquito más el motor. Pero ya te digo. Creo que vamos con mucho atraso. Pero es que no podríamos haber hecho nada más. Este está enfermito, ¿vale? Tiempo restante menos una hora. Tiene un resfriado. No, vamos a dejarlo así. Tiempo restante. A ver. Decirme, pues... Vamos a meterte carga. A ver. Esta creo que a lo mejor... A ver. Cargar reglajes. Esto es... Múnich trazado A. Múnich. Ay, tío. De verdad. Qué desesperación, ¿no? Múnich trazado A. Aceleración. Ahí. Venga. Vamos a probar esto. Vamos a probar los neumáticos blandos. Los medianos, perdón. Y aquí también vamos a meterle bastante carga. Aceleración bastante. Y lo equilibramos. También vamos a empezar con los blandos. Colecto, 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 chicos. Empezamos así. Paramos un segundo. Salimos a pista. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y salimos a pista. Sí, 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 sí. Venga. Le metemos... No, no le vamos a meter la caña. Anthony. Nos metemos aquí de espacito. Vamos a meter la caña. Vamos a meter la caña. Vamos a meter la caña. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Creo que es que... Creo que... Ahora que lo estoy mirando bien. Normal y genial. Vale. Entonces, este lo vamos a modificar un poquito. Vamos a meterle un poquito más de carga. Vamos a meterle un poquito de subviraje. Vamos a hacerle esos cambios. Tandas, unos neumáticos. Te vamos a poner ya los blandos, ¿vale? Con los blandos es con lo que quiero que triunfemos, ¿vale? Después este salimos. Uy, qué bien. Qué bien tú, un 91 ya de por sí, ¿eh? Venga, vamos a meterte un poquito más de carga para ver si así conseguimos el perfect. El genial también lo vamos a conseguir. Así, venga. Así, con estos cambios. A ver si lo conseguimos. Tandas, neumáticos, también los blandos. Y a tope. Vamos, Anthony. Ya a por todas, ¿vale? Noveno y décimo. Octavo. Octavo Tang. Octavo Tang. Eso significa que a lo mejor le hemos encontrado mejor el equilibrio a Tang, ¿no? Porque vamos, el coche... Bueno, no, el coche de Tang ya también ha mejorado bastante, vamos. 84. Es que hemos empeorado bastante. Excelente. Hemos hecho un excelente... A ver, entonces... Nos estábamos dirigiendo hacia algo menos, ¿no? Vale. Bueno. Hay que quitarle más carga. Un pelín más, yo diría. Y no nos la estaríamos jugando prácticamente. Porque si aquí era bueno, genial, perfecto... A lo mejor un pelín más. A lo mejor. Ahí. Vale. Aquí estaba en excelente. Ahí, ¿no? Entonces vamos a intentar igualarlo. Takatran. Más o menos ahí. Y luego, aquí estaba en genial. Aquí está en bueno, por lo cual... Están buscando... Están buscando... Están buscando... Ahí. Yo creo que hay. Tandas. Neumáticos. Aprovecha, son neumáticos. Tandas. Tandas. Tandas ha conseguido un octavo. Tandas ha conseguido clavar 92%. Excelente, excelente. Y lo único que le falta aquí es... Posiblemente, a ver... Posiblemente, a ver... Esto sería... Estaba aquí en genial. Un pelín más, a ver. Ahí. Tandas neumáticos... Blandos... Vas a salir inclusive antes porque... Bueno, no. Más o menos. Vamos, Anthony. Demuestra quién tiene el mejor motor, ¿eh? Bueno, ya estáis más o menos igualados. Que en verdad... No, estamos en tanja. Anthony ya ha conseguido su sexta posición. Ya se se ha puesto por delante. Muy bien. Muy bien. Excelente. Pues coño, pues hemos clavado más a... A Tang. Hemos clavado más a Tang. Que a... Bautau. Los haters... Uf, tío. Salimos aquí. Seguro que este es Bautau. Bautau. Ya verás. Como sí. B segundo, tío. Es que siempre favorece... Ultra Blando. No, no tenemos. Blandos y Takatran. Blandos y Takatran. Vamos a ver, chicos. A ver. Estos reglajes creo que se merecen guardarlos, ¿vale? Porque tenemos un 98%. Por lo cual, Bautau. Bautau. Eh... 98. Uy. Alemania, ¿no? Alemania. Esta Alemania, ¿no? Sí. Ah, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Y ya está. Creo que no hace falta decir nada más, ¿no? No hace falta decir nada más. Y luego, de este hombre... De este hombre que hemos conseguido al final un bueno, pobre y genial... Es que fijaros que no tiene nada de diferencia, ¿eh? No tiene nada de diferencia, tío. Y me han puteado. Esperemos que eso... Me sirva, ¿vale? Ah, bueno, vamos a guardarlo igualmente. 96. 96. Alemania. Vale. Después, toda la gasolina. Y ya está. Estrategia del piloto. ¿Cómo... ¿Cómo vamos a salir? Normales los dos, vale, en un principio. Bautau sale segundo, tío. No me lo puedo creer. 15 vueltas. A ver, voy a parar un segundo esto. Este coche está de maravilla. Y este coche también está de maravilla. Podemos... Intentamos salir... ¡Vamos! Bautau, buena salida esa... Ha sido muy buena la salida, Bautau. Bueno... Intenta... Intenta... Intenta exprimir el coche al máximo, ¿vale? Anthony, ¿para qué va a exprimir el coche si está ahí fuerte? Si se... Ahí, que va... Perdiendo ahí ritmo y de todo. Tú por lo menos estás haciendo aquí un tapón. Para... Para eso. Para nuestro amigo, ¿vale? Aunque de poco sirve hacer un tapón si vamos perdiendo posición, ¿sabes? Décimo séptimo, tío. Venga, Anthony, por favor. Que tengas el coche más potente de los dos. Este lo bueno es que está haciendo un buen tapón, ¿eh? Si nosotros... Que estamos consiguiendo que este hombre haga un buen tapón y ponemos un mapa motor bajito... Para que no consuma y luego aprovechar. Hombre, porque nos estamos quedando de lo último. Décimo noveno. Y décimo. Prácticamente. Pero nosotros estamos muy juntos. Estamos todos muy juntos. La estrategia va a ser la siguiente. Estamos manteniendo... Detrás de Tan... Estamos intentando mantener a todos. Y nosotros estamos cuidando neumáticos mejor que nadie. Y gasolina mejor que nadie. Para que cuando todo el mundo se meta... Nosotros tener... Una ventaja. Es que, ¿veis? Bueno, ahora ya se me va a meter el segundo, bueno. Bueno. ¡Eh, eh, eh! El cuarto, el cuarto. Que no se te metá el cuarto, tío. Vale, 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 vale. Ahí, ahí, ahí. Todos los demás están degradando, pues, sus ruedas, su gasolina... Y todo el mundo va a entrar. Y mientras... Bueno, nosotros que tampoco podemos permitirnos ese descuelgue, ¿eh? Este descuelgue es el que a mí no me interesa. Tampoco me interesa tener ese descuelgue. Te estamos haciendo un tapón precisamente para que te estés acercando. No alejando, acercando. Acércate, hombre. Te lo estamos poniendo chupado. Te lo estamos poniendo chupado. No me lo puedo creer que Boutown, tío... Está haciendo mejor carrera, tío. No me lo puedo creer. Vamos, está defendiendo muchísimo mejor la posición... Es que cuando Anson ni tenía mejores posiciones, tío. No me lo puedo creer, tío. Ya, ya lo sé, ya lo sé. ¿Te metemos? O aguantas una vuelta más? A ver, vamos a hacer cálculo. Te vamos a meter. Combustible hasta arriba. La rápida... Ostras, ¿y esto? ¿Por qué? No me digáis que no hemos visto... ¿Por qué? ¿Por qué este tío tiene más posibilidades de... De cagarla, tío? ¿Por qué? Yo creía que lo habíamos puesto... Es que a lo mejor no nos hemos fijado. Sí, pero si habíamos contratado a uno y todo. No lo sé. No sé qué ha pasado, ¿eh? Venga, tau. Y tú ya... Deja de controlarte. Que ahora es tu momento... De consumir. Al final, bueno, no se han equivocado. Bueno, eran de repuesto también. Sí, está bien, está bien. Ahora ya normal, ¿vale? Anthony, a ver, cuénteme usted. ¿Qué se siente usted? ¿Qué se siente usted? Bueno, si está... Con una forma actual... Asquerosísima, tío. Vamos a meterte un alto. Un normal, mejor dicho. Los neumáticos sí los puede degradar más. Venga, te estás acercando... Todo el mundo se va a meter en box. Bueno, la mayoría. Te quedas tu sexto. Y ahora ya sí que te vamos a pedir que te metas. Hasta que lo llenes al tope. Box. Que de 10 segundos a 14, 4 segundos más, 2 segundos. Y perdemos un 10%. Yo creo que lo vamos a intentar. No hay previsión de lluvia. Vamos, inténtalo. Inténtalo porque este coche tiene algún tipo de problema, ¿eh? Inténtalo que tú puedes. Inténtalo, Anthony. Vamos. Tienes ruedas. Tienes de todo. Venga, vamos. Nada. Todo el mundo a boxe. Vamos, por favor. Bien, bien, bien. Ha salido bastante bien. No ha sido la más rápida. Normal. Vamos a ver. Décimo, décimo octavo hemos salido al final. Y décimo primero, Tang. Faltan... A ver, aquí me están marcando. Cuatro vueltas, tres vueltas, tres vueltas. Tres vueltas serían hasta la décima. Y el combustible me lo están echando, ¿hasta qué nivel? Hasta la sexta. Hasta la sexta. Entonces sí que tenemos para una parada más. Tenemos una parada más. Y podemos consumir el coche. Vale, tío. Cancelamos. Y... Vamos a intentar ir a tope, como antes. Vamos, Tang. El coche, ¿cómo va? Va bien, está respondiendo todo muy bien. Tang, defiende esa décimo primera posición como pueda e intenta atacar al décimo, tío. Intenta defender esa posición, por favor, Tang. Que ya los coches ya no suelen tener... Ya no pueden tener tantos fallos. Ya no... Ya no tienen tantos fallos mecánicos. Ya están todos muy bien reparados. Qué mal, macho. No, el décimo se nos escapa. El décimo se nos escapa. Bueno, venga, vamos a parar un poquito todo. Coño. Coño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me lo he perdido? ¿Qué ha pasado con el décimo? ¿Qué ha pasado con el décimo? ¿Qué, qué, qué... ¿Por qué han perdido las posiciones? No hay, qué ha pasado con el décimo. Vamos a parar... Vox... 6 vueltas más justito tío, de verdad nos la jugamos un poco y tú ya puedes correr todo lo que tú quieras ¡oh! ¡no! movimiento, que hay lluvia ostras, por menos mal que me he dado cuenta tío, me hubiese matado tenemos que cambiar y tenemos que poner intermedios porque dos vueltas ya van a ser necesarias entonces, intermedios combustible hasta arriba como habíamos dicho, 5.95 y tenemos que ahorrar rápida, 7 segundos no, Anthony no tú fuera Tang, eres tú combustible llenar hasta arriba las 6 vueltas sí estrategia y 10 segundos venga, vamos y una vez que pasen en la siguiente voy a meter a a Anthony vamos por delante ¿qué está pasando? la pista está mojada ya lo sé por eso vamos a actuar ¿vale? te vamos a meter combustible te llenamos ya hasta hasta los topes ¿vale? porque la lluvia parece ser que ya nos va a acompañar hasta el resto de la carrera ¿vale? entonces rápida, 8 segundos venga, vamos a intentarlo ¿vale, Anthony? todo el mundo va a cambiar ahora pero lo bueno es que nosotros bueno, nadie ha cambiado bueno, sí, Gerard no, nadie todo el mundo ya está poniendo lo intermedio todo el mundo se va a meter ahora a verla, ya verá ya verá ya verá ya verá oh perdona cinco vueltas sí cinco vueltas pero cinco vueltas vamos por favor que no haya error completado muy bien muy bien muy bien a ver vamos a ver vamos a analizar lo que está pasando este hombre creo que lo vamos a tener que poner un poquito en bajo ¿no? porque a ver estás en la vuelta donde faltan cuatro ¿vale? bueno, más o menos más o menos estás ahí 15 y 18 lo que pasa es que este sí puede tirar un poco más ¿vale? pero lo vamos a tirar un poco más adelante y este a lo mejor tiene que frenarse me parece ridículo que estemos luchando por ser decimoquinto decimoctavo cuando en la anterior temporada tío yo creo que un coche peor es que yo creo que no ha pasado mucha factura el año pasado no haber mejorado el coche prácticamente nada y habernos centrado en en la sede mucha gente se está metiendo ahora ojo que se está metiendo mucha gente ¿eh? no te frenes ¡ah! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué no has podido adelantar tío la pista está entonces para mojados ¿no? ¿qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Décimo séptimo y décimo octavo. Deja pasar al compañero. Hombre, que por lo menos Anzo ni se quede décimo séptimo. Ah, se han metido. Mucha gente se ha metido en box. Para ponerlo intermedio. ¡Bien! 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 venga, va venga, ahora está corre Anthony si me sorprendieras con esa si me sorprendiera a mí, por favor intentando cazar a esos dos capullins lo que pasa es que no queda no te queda tiempo, venga, vamos es que no, no, no lo va si es que te digo, siempre nos vamos a quedar con la miel en los labios, tío que rabia, que coraje que coraje que coraje, tío, me da esto décimo tercero y décimo cuarto bueno, ya está, por lo menos que me queda, que me quedo con un sabor ahí más más agridulce de verdad, tío esto de los centros de datos no lo había visto yo tío esto que significa ah, vale, vale que se supone, bueno ya está continuamos, continuamos continuamos ay, por favor Gerard Gerard ha sido el único que no ha terminado la carrera todos los demás sí, tío de verdad que estamos luchando por que no llegamos es que no llegamos ni a la decimoprimera posición, tío es triste muy triste baja probabilidad me cachis en la mar infracciones una penalizaciones cien mil y dos puestos, tío por una maldita penalización, tío por una maldita penalización por una maldita penalización, tío no puede ser seguimos octavos muy lejos muy lejos muy lejos de nuestro objetivo muy lejos de nuestro objetivo muy mal muy mal muy mal muy mal, tío esa penalización no ha costado me ha costado mucho, tío y fijaros que es solamente una penalización ahora voy a sacar una pieza que tiene otra penalización más madre mía no puede ser, tío qué mala qué mal qué mal qué mal pinta esta temporada pinta peor que la anterior la anterior estaba mucho más entretenida y qué es lo que ha pasado con el equipo de boxeo ahora lo vamos a ver es que no lo había sustituido a este claro, es que no lo había sustituido me había quedado yo creo que con las ganas de sustituirlo, tío me cachis en la mar cago en la marcha serena, tío ahora este también lo tenemos que sustituir porque ya está más cansadillo 8-5 8-5 está bien, ¿no? 9-4 7-4 no 8-5 ya está vamos a ver las contrataciones estas qué pasa 1-10-2 no, descartado ¿vale? porque este 7-8 ya tenemos ahí bastante no pasa nada 10-4-10 este está muy bien 10-3-6 este va a estar descartado también, ¿vale? este también lo vamos a descartar 11-10-2 este descartado también 6-12-7 este hombre es muy bueno este lo vamos a mantener por aquí chicos bueno, ya está esto lo tendría que haber hecho en el siguiente ¿vale? pero es que Dios mío que 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 ganas tengo de terminar la temporada y y de mejorar un poco el resto del coche es que es que me parece que no mejoramos nada tío de verdad y aparte en las finanzas estamos teniendo que el presupuesto es un presupuesto normal para las siguientes bueno chicos lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor hasta luego lo dejamos por aquí lo dejamos por aquí lo dejamos por aquí Gracias.